Buenos días y tardes a todos. Hoy la quinta sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Bienvenidos. Empezamos con el orden del día. Buenas tardes. El orden del día es número uno, registro de asistencia y administración del gobierno. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, solicitud de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, coordinadora del Instituto de la Mujer, para que se autorice la ratificación de la creación del Instituto de la Mujer dentro de la presente administración, 2018, 2018. El punto número cuatro es el punto de mayo y el punto número cinco es el punto de mayo. Bueno, pues, si están de acuerdo en aprobar la bonita día. Bueno, pues, voy a ponerse la asistencia para hacer la creación del orden. María Concepción Hernán Comercio, presento, Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, Luis Carmen Martín Franco, Héctor Medina López, presente, Betelena Espinosa Martínez. Actualmente, ya vemos cuatro de cinco, como va a ser de cara. Y, pues, vamos a poner las pruebas noves de la parada. Es que le hemos invitado a la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, que era el coordinador de ciencias de la Mónica. Bien, gracias. Bueno, pues, si están de acuerdo en el orden del día, a favor de levantar la mano. Prueba. Prueba con unanimidad. Y ahí, en el registro de asistencia y de creación del orden, pasamos al punto número 2. Por supuesto, de un mes, por supuesto, que va a ser ya está probado, el punto número 3. ¿Me permite, bueno, solicitarle a la ciudadana Mónica Jiménez Gómez? Por supuesto, la vida. Sí. Mónica, ¿nos puede hacer el favor de explicar el porqué de la premura de la actividad? Mira, ayer en la mañana, me llegó el correo de la regla de declaración de la actividad de la actividad para bajar recursos del Instituto de Educación de la Bufares. Y me piden el pacto de ratificación del Instituto de Educación de Educación de la Ciencia. Ahora que no se realiza, pues, todavía no se había dado, porque tienen cuatro días únicamente para cumplir todos los documentos, entonces, por su permiso, y gracias a todos. Bueno, pues, la memoria de esto fue lo que nos explica, aquí está la prueba de lo porqué nos llega tarde, y lo que ella tiene que tener, bien saben que el Instituto de Educación de la Ciencia se cierra, hay un recurso, y si no lo rescatamos, ese recurso se pierde. Entonces, yo creo que es por bien de todos los departingenses, para poder continuar con esto, esa es la regla y ese es el motivo por el cual antes de decirlo, se puede aplicar. ¿Sí? Pues, estemos, están de acuerdo con lo que está en el Instituto de Educación de Educación de la Ciencia. ¿Sí? Instituto de Educación de Educación de Educación de la Ciencia. ¿Sí? 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 Bueno, pues, siendo las 4 con 10 minutos, vamos a terminar nuestra comisión. Muchas gracias.